...la encargada de la gestión de la muestra, Marisol Genotti. Bueno, bienvenida. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo les va? Contento de tener a Mafalda en Salta. Qué lindo, qué linda muestra, ¿no? Qué interesante. Contanos un poquito lo que se va a poder disfrutar acá. Bueno, nosotros estamos exponiendo en el Centro Cultural América una mini expo de Mafalda que consta de una serie de paneles que cuentan la historia de quién es Mafalda, quién es Kino, quiénes son los personajes integrantes de esta historieta que tanto hemos leído. Y hace un recuento de la historia de Mafalda desde que salió por primera vez en el año 64. 64, claro. Ella salió por primera vez un 29 de septiembre. Ajá. Así que estamos en el mes de cumpleaños. Y terminó de salir, o sea, Kino, la última vez que escribió algo de Mafalda fue un 25 de junio de 1973. Qué bárbaro. Y todavía está tan vigente. Recién hablábamos con Marisol. Es impresionante, bueno, la cantidad de gente que sigue empleando, viste, o se acuerda de leer los términos. Y es más, hace poco salió un libro en donde están todas las historietas juntas y mucha gente ya también lo tiene de alguna manera. Bueno, ahora también aprovechar esta muestra que va a estar hasta qué día. La muestra va a estar hasta el día que la gente la puede ir a ver hasta el 14 de septiembre. Hasta el domingo. Hasta el domingo, porque la casa el día lunes por el 15 cerramos por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Por la procesión, sí. Claro, tal cual. Pero bueno, hasta el 14 se la puede disfrutar, de 9 a 21 horas en el Centro Cultural América, con entrada libre y gratuita. Mirá, qué lindo. Pueden ir y recorrer esta expo, que es pequeña, pero no por eso menos entretenida. Y tiene una serie de videos también, que cuentan un poco sobre Kino, y hay historietas animadas de Mafalda y Kinoscopio. Y estamos haciendo una invitación abierta a las escuelas que quieran venir, aprovechando que muchos van a la catedral por estos días, para que vengan un ratito y hagan un recorrido, porque Mafalda ha sido transgeneracional, digamos, lo hemos visto nosotros, nuestros padres, y si Dios quiere, la seguirán viendo nuestros hijos. Ese humor y esa picardía de Mafalda que no pasa de moda y que está muy vigente con los temas actuales. Y tanto gusta también, ¿no? Sí. Bueno, y esto que está tan vigente de alguna manera, bueno, la gente lo puede disfrutar gratuitamente. Además, bueno, las proyecciones que nos contaba Marisol, y sobre todo contarle a la gente que es una expo que va mutando, no solamente, esto no es originario de Salta, esto viene de Buenos Aires y luego también estuvo en otras provincias. Claro, eso también nos llena de orgullo, que los representantes de Quino en Buenos Aires hayan confiado en Salta como para traer la muestra, es una muestra que antes de estar acá estuvo en Córdoba, es una muestra itinerante, que va recorriendo el país en estos 50 años de Mafalda. La muestra se llama Mafalda, una niña de 50 años. Ahí está, como vemos en el título. ¡Qué lindo, che! Algo para ir a ver distinto y que gusta realmente. Exactamente, y para rememorar otros tiempos también, porque Mafalda marcó generaciones de mujeres sobre todo, ¿no? Podemos ir en familia, porque me va a gustar a los padres, a los hijos. Está buenísimo. Y Mafalda tan inteligente, ella con sus comentarios y sus cosas, habla de temas que son tan actuales. Una de las historietas, Mafalda está escuchando, sentado en una noticia que le pasan por la radio, que dice que el Papa hizo un llamamiento a la paz, y Mafalda mire y dice, y como siempre le dio ocupado. O sea, nos ponemos a ver y es totalmente a lo que nos puede estar pasando. A pesar de ser de otro momento histórico ella, todo, o sea, al día de hoy sus frases tienen eco ahora. Claro, y ahora y en todas partes, porque ha sido traducida a 20 idiomas Mafalda. Dicen que cuando él deja de escribir sobre Mafalda, generó toda una cuestión de cierto malestar, y que la gente no entendía por qué un personaje tan famoso, y con lo que había generado Mafalda en su época, sobre todo, por qué Quino dejaba de dibujar y de escribirla, ¿no? Claro, él llegó, él dijo hasta acá llego, fue su, como decir, su máxima creación, su joyita, pero él llegó a un punto que dijo hasta acá llego, no escribo más sobre Mafalda. Claro. Y ese corto tiempo que escribo yo, se multiplicó en muchísimos años más de reediciones y otras reediciones. Impresionante. Es impresionante esas cosas que asombran por su plazo, que pasan el tiempo y que perduran. Tal cual. Bueno, Mafalda, entonces, una niña de 50 años, una muestra itinerante que vas a poder disfrutar, ya la vivieron, bueno, en otras provincias mucha gente, en Salta se va a poder disfrutar en el Mitre 23, de 9 a 9 de la noche, ¿no? Todos los días. Exactamente, todos los días, de domingo a domingo, la casa está abierta con entrada libre y gratuita. Me encanta, espectacular. Y si vienen talleres también en Mitre 23, ¿y van a empezar a hacer una propuesta un poquito al aire libre? Vamos a salir a hacer ruido en la calle. Buenísimo, bárbaro. Vamos a salir a hacer actividades de movimiento físico en la calle como para que la gente vea qué es lo que estamos haciendo hace dos años en el Centro Cultural en cuanto a los talleres y se suma. Perfecto. Buenísimo. Es el taller de todos. Gracias. Así que vaya y consulten. Un beso grande para Dani Pérez también. Y para toda la gente que trabaja en Mitre, porque la verdad que ha crecido una barbaridad. Muchísimas cosas se están haciendo. Sí, estamos muy contentos porque sobre todo con la respuesta de la gente. Ahí está. Eso es lo que nos tiene más contentos de todos, que para eso es lo que uno trabaja. Y para lo que uno se motiva de alguna manera a seguir haciendo cosas. Claro, claro. Bueno, Marisol, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, gracias por venir. Ahí está, una muestra de Mafala y un montón de cosas más que van a encontrar en el Centro Cultural América, que además es un lugar muy lindo. Y como decimos, siempre está tan bien ubicado al frente de la plaza. Sí, te queda cómodo. Muy cómodo. Gracias.